Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver lo que indico en el título del vídeo. Es cómo activar la inteligencia artificial de Microsoft para que nos ayude con la escritura. Nos va a corregir palabras, nos va a sugerir palabras, con el consiguiente ahorro de tiempo. Vamos a ir al logo de Windows. Es mi método preferido para ir a configuración. Vamos a pulsar con el botón derecho y luego ya con el izquierdo entramos a configuración. Vamos a entrar a horas e idioma. Luego vamos a ir a escritura, perdón. Detalles de escritura. Aquí está el primer interruptor que tenemos que activar. Aquí tienen más información al respecto de lo que hace. Más abajo tienen estadísticas sobre las palabras que nos han sugerido, las pulsaciones que nos hemos ahorrado, las correcciones de ortografía, etc. Pero tenemos que hacer una cosa antes. Vamos a ir a escritura, que es un paso antes. Estos interruptores tenemos que tenerlos todos activados, ¿de acuerdo? Si quieren que funcionen con lo que es el teclado físico. Resumo rápido. Simplemente hay que ir a configuración, luego a horas e idioma y luego a escritura. Activan estos interruptores y luego tenemos en detalle de escritura la activación de la inteligencia artificial. Nada más. Espero que os haya gustado. Un saludo y que tengan un buen día.